Un servicio de golf y de enseñanza de jugar golf. ¿Qué número de hoyo es este, don Virgilio? Este es el hoyo 19, pero el campo de golf tiene 6 hoyos solamente y es un campo para practicantes, para estudiantes, para personas que no tengan acceso a clubes que son de alto costo. Entonces, acá puede venir, aprender a jugar a alguien que quiera, no tiene inscripción, no tiene nada, simplemente tiene el costo de un pequeño alquiler de unos palos de golf y unas bolas de golf. Y eso es todo, para ver si se puede popularizar un deporte que muchas veces se inhibe la gente a hacerlo por los costos tan altos. Muchas gracias, Virgilio. Aquí para los suscriptores de MyTiendaOnline están muy cordialmente invitados a este espacio. Recuerde que muy pronto ustedes van a poder tener la billetera Insumer y pertenecer a la familia de Insumer, en la cual podrán en muchos comercios, incluido acá, en la Huerta Biológica, pagar con el saldo que tengan ahí. Están todos invitados a disfrutar de estos novedosos y buenos emprendimientos. Esto es un tributo de los indios guanes, donde tenemos perciertos animales representativos de la cultura guane, pero de hecho ya un poquito más modernos. Y en este momento vamos a aprovechar estas múlculas, que son ollas gigantes, en representación precisamente de la alfarería de los guanes, y vamos a hacer un pesebre en vivo. Entonces vamos a hacer, digamos, la novena, pero en vivo. O sea, donde tenemos el sitio, donde tenemos el sitio donde la gente se puede acomodar, pero al mismo tiempo vamos a tener caballos, vamos a tener ponis, vamos a tener burros, vamos a tener llamas para que los niños monten y aprovechar el campo de gol para hacer precisamente la procesión con los animalitos y que los muchachos, los niños, tengan acceso precisamente a esos animalitos para pasar un buen rato. ¿Cuánto podemos empezar a disfrutar de eso, amigo Virgilio? Vamos a poder empezar a trabajar a partir del 15 de diciembre, que es el comienzo de la novena. Hasta ahora estamos armando, mira, se paró, quedó con esa superlagartija, lo muerde. ¡Uy, caramba! ¡Fabio, usted tenga cuidado, que le piso el rabo de la lagartija y que tal que lo muerda! Bueno, ya saben, este bello palaje está en la Mesa de los Santos en Santander. Cordialmente invitado a todos nuestros suscriptores. Mira, aquí tenemos la parte, este es un baño, donde tenemos el baño exactamente hecho también en Múcura, y aquí es donde vamos a poner la parte ya de la... Vamos a conocer este bonito baño. Por aquí parece que la... Parece que el lagartijo trató de morder a la mascota. Entonces, aquí ya es la cafetería. La idea es esto, poder esto, prestar un servicio también a los golpistas, que sea como la cafetería del hoyo 19, para atraer un sector de la población que realmente no es atendido. Las personas que quieran aprender a mover gol, esta es nuestra cancha, tiene tres lagos, tiene seis hoyos, es delicioso, es una cancha de put in pitching que le llaman, que es de hoyos de entre 80 y 100 yardas, para calentamiento, para entrenamiento, para jóvenes y especialmente para viejitos. Uno ya, uno campo de gol muy largo, ya toca ya montarse en carrito, ya toca ya es como muy harta la cosa. Aquí esto es para ir charlando, para ir hablando, para ir haciendo ejercicio, y se le da la vueltica más o menos en una hora. Qué bueno. ¿De qué área estamos hablando del área de gol aproximado? Pues el área de gol son más o menos unas tres hectáreas del campo. Entonces, tenemos seis hoyos que están más o menos a 100 yardas. Aquí se alcanza de un hoyo, ya alcanza de otro, ya alcanza de otro. Aquí tenemos un lago, aquí en la parte de arriba tenemos otro lago, aquí más abajo tenemos otro laguito más pequeño. O sea que tenemos muy buena capacidad arquitectónica de agua, que es lo importante, aquí en la mesa que no hay agua, imagínense un campito de gol con tres lagos. Qué bueno. Eso es una maravilla en la mesa. Estamos muy complacidos de que nos presente su proyecto, y también de estar aquí, My Tienda Online, el 15 de diciembre si es posible para que veamos. El llamado, mira, ahí está el letrero. La púncula, es ok. ¿Cómo le parece esta lotera? La púcula, 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 la púcula.